Si estamos listos, buenos días a todos, vamos a comenzar con la realidad de Moncho, así que cuando quedas podéis hacer las preguntas. Pues bueno, menos, todos bien menos Jorge que se lesionó ayer, fue un ese incertobillo que bueno, creemos que es menos grave de lo que podía parecer, pero bueno, hoy por ejemplo ya no entrenará y vamos a ver cómo es su evolución, su evolución, si puede hacer algo mañana o no, pero en principio hoy estará de baja. ¿No viaja? Sí, no, no, viaja, viaja, claro, sí. Creemos que bueno, como siempre para este tipo de cosas hay que esperar 24 horas y vamos a ver cómo evoluciona, pero bueno, la primera exploración es quince los ligamentos internos y tal, los tenía un poquito dañados, pero bueno, se asustó un poco como fue el gesto, pero parece que se quedará, es un, así dicen, un susto. Sí, es el Unicaja que está haciendo toda la liga, ¿no? Unicaja, bueno, todas las cosas que no tienen que ver con el talento, en el que tienen mucho, las hacen francamente bien, ¿no? Es un equipo que defiende muy bien, con muchos contactos, muchos golpes, siempre meten manos, chequean cada corte, te echan de los bloqueos, físicamente hacen un despliegue increíble, ¿no? Solo hay que ver los pocos puntos que encajan normalmente, ¿no? Yo creo que en eso son muy buenos, acompañan con rebote defensivo y ofensivo, muy bueno, y después la transición, ¿no? Defensa-ataque, un equipo muy rápido, y luego todos aquellos puntos que, como dice mi ayudante, Gonzalo Palmeiro, los puntos de la nómina, que le llama él, ¿no? Eso es del talento individual de gente como Williams, que, por ejemplo, que son imprevisibles, ¿no? Son capaces de anotar en situaciones inverosímiles, ¿no? Eso es lo que más nos preocupa de ellos. No, que claro, es que, o que disteis, se corren son muy boso, se corren son muy boso, yo penso que ahí es a clave deles. Además, ese traballo defensivo dalle moitas opciones, porque no son tantas rebotas o recuperacións, que fan moitas, son capaces de correr tras canasta, ¿no? Recibida a rematar con a bandexa no otro lado, porque, bueno, xente como Dragic, ou como Vidal, Chemi, son auténticas puntas de lanzas, y nos vas estés a Williams y a Trello Callaway, bueno, pues, xa demostra bastante, ¿no? O despliegue físico que fan, Gist, o, bueno, dende o primero hasta o último pivo, ¿no? No, no creo para mí ningún. Zó Rich, Fran Vázquez, Zó Lima, son rapidísimos, rapidísimos. Eso es donde temos que ter moito máis cuidado, ¿no? Os primeros 5 ó 8 segundos de cada posesión que defendamos teñen que ser 150% de intensidade, ¿no? Y a falta de 5, también. A falta de 5, es cuando el triple de grande, bueno. No, a falta de 6 estamos, me parece que es 58, 60, o 61-58 fallamos un triple para empatar, un triple solo, ¿no? Pero, sí, pero además, bueno, mejor te he cortado la pregunta, ¿no? Pero un poco eso, es decir, quizás cosas, pues, son rachas o son... Si analizas cada situación individualmente, te fijas de dónde viene, ¿no? Porque, a veces, es lo que os digo, tendemos a uniformizar, y no es así, ¿no? Porque, por ejemplo, el día de Canarias que hablas, hablamos de tres balones perdidos que nos cuestan tres bandejas. Tres balones perdidos, dos de ellos subiendo el balón. Es decir, como eso es un fallo de concentración. O, por ejemplo, acciones el otro día contra estudiantes donde estamos tirando solos y no somos capaces de meter canasta y, en cambio, te castigan en el otro lado, ¿no? Entonces, hay que ver realmente lo que es fallo de concentración con fallo de ejecución, ¿no? Muchas veces. Pero, bueno, el jugador tiende a buscar respuestas, ¿no? A todo, ¿no? Pero cuando haces un análisis más detallado, más conciso, ¿no? Como hacemos los entrenadores, a lo mejor las respuestas son otras, ¿no? Bueno, pues, hay momentos donde hemos bajado, ¿no? Yo creo un poco, ¿no? A veces por situaciones individuales, ¿no? Me gustaría que tuviésemos más regularidad, ¿no? Más regularidad y a veces un poquito más de picardía, ¿no? Porque hay acciones que, bueno, tienes un tiro solo y lo fallas, ¿no? Pero sí es cierto que cuando llevas tres ataques malos, pues, el cuarto debería ser un poquito más pausado, más calmado. Ese tipo de cosas, ¿no? Y luego hay un factor que también hablaba en una entrevista a principio de semana, ¿no? Que es la experiencia. La experiencia. Y eso no se crea, ¿no? Simplemente la consigues con el paso del tiempo. Pero tenemos que aprender a marchas forzadas. Tenemos que aprender a toda velocidad, ¿no? Que no es lo mismo a veces cuando un partido está mal, ¿no? O lo tienes perdido cuando estás a falta de tres minutos, pues, quince abajo, ¿no? Que es complicado volver, ¿no? Pues no es lo mismo por clasificación, por respeto y por todo perder de 25 que perder de 9, ¿no? Son esas cosas que tenemos que aprender. Queremos ganar todos los partidos, por supuesto, pero todas esas cosas hay que ir aprendiéndolas. Y espero que, pues, individualmente también seamos capaces de tener actuaciones más regulares, ¿no? A veces tenemos fallos que son, bueno, pues, fruto de una mala ejecución. Fallar una bandeja, tiros libres, acciones muy cómodas, que luego te pasan factura en el otro lado, ¿no? Pero si haces un análisis global o general, bueno, yo creo que aún tenemos mucho margen de mejora, ¿no? Si no hay más preguntas, gracias.